Se ve bien, si, ok, empieza él entonces porque, ahí va, ahí va, al tablero, uy sabe, ¿eh? ¿Por qué es el Ruka? Déjame explicar, déjame explicar, acá tiene, este es el simple, el triple y el doble, nueve, eleven, siete, 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 ocho. del 301 le saca 13, los que sacó, ahí vuelto. Vamos bajando hasta llegar a cero y hay que terminar en un doble. Ahí viene. 50 metió. Empieza a levantar. Necesito combustible, necesito combustible. Antes de seguir quiero decir una cosa muy importante. Gracias a toda la aldea vikinga. Pues lo que estamos formando acá. Suscríbanse, la aldea vikinga, porque realmente el otro día fue copadísimo. Realmente lo que me bancaron y me empujaron para llegar a 25 horas. Ahora la decisión está en Twitch para darnos todos los privilegios del partner. Pero realmente hay mucha gente importante que vamos a estar agradeciéndoles en Uruguay, en Cuba, en La Rioja. ¡Gracias! Venga, mandado. Venga, mandado. Gracias.